Es un privilegio que nos da la vida y saberme tuya al sentirte mía No existe la palabra soledad si en ti se manifiesta la verdad Es un privilegio caminar contigo, respirar tu aire y sentirme vivo La vida es un mundo de emociones y tú la más feliz de mis razones Me faltan vidas para amarte Es un privilegio que nos da la vida y saberme tuya al sentirte mía